La bestia, que es así como se le conoce a este Ocupa, vuelve a ser noticia porque ha sido desalojado de esa sucursal que nos mostraba Silvia en directo, pero ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha montado un salón, literalmente, en plena plaza de Parla, ante la sorpresa de unos vecinos que viven con miedo. Así ha amanecido hoy la plaza Federico García Lorca en Parla. Sillones, cuadros, alfombras... En definitiva, un salón en plena plaza y cuyo autor es Gael Unocupa, al que los vecinos le conocen como la bestia. Hola Gael, muy buenas. Somos de Madrid, directo de Telemadrid. ¿Podría hablar contigo? Y ahora lo que estás viviendo es en una plaza. No, mis pies llevan asentados en esta misma plaza desde el año 2001. Ya que no me quieren ayudar y cada vez que voy a ocupar un sitio me están dando palos, porque estoy aquí en la vía pública a ojos de todo el mundo. ¿Tú te consideras una persona conflictiva? No, yo soy conflictivo y agresivo, quien le falta respeto a los míos. ¿Me entiendes? Escucha, baja el volumen, ¿eh? ¿Estos son tus amigos? Tengo amigos que son mis enemigos y tengo enemigos que son mis amigos. Escúchame, por mi madre, si no quieres vete de aquí, un momento. Si no quieres nada, no te asigues, hermano. Pues ya está. Pues escúchame, pues respeta, ¿vale? Que hay niños que vende esto. Vete para tu barrio, hermano, entonces. Tare, para tu barrio, hermano, ¿eh? Pues escúchame, Tare, que baja mi hermano y te lo explica, ¿eh? No, pero tú, por ejemplo, llegas a entender que esto, por ejemplo, a los vecinos les puede llegar a incomodar, estas peleas. No es peleas, son debates. Yo mismo si le pego, voy al comisario y le he pegado porque me está faltando el respeto a mí porque ustedes están en su trabajo. Pero entonces sí que haces uso de la violencia, Gael. Cuando falta el respeto, a los míos. Y aquí tengo mis armas, pues esta barra que es aluminio, que está bien pagado, pues con eso yo me puedo defender de algún listo que van aquí, a faltar mi respeto o a mis invitados, que son ustedes en este caso. En el último mes ha sido arrestado hasta en cuatro ocasiones, la última hace tres días. Pasa él corriendo y siete, siete policías detrás de él. Cogió un palo, que era un palo de un mueble o de algo, que había dado con el palo a uno de los policías. Ustedes, los vecinos, tienen muy claro el objetivo de Gael. Fama. Todos los días hay televisión aquí y él se pone a hablar con las cámaras. De hecho se ha hecho un ticto que todo lo que, cuando a vez que viene la policía, lo suba a las redes. Yo no entiendo eso, yo cómo se ha podido meter ahí el hombre ese y el ayuntamiento, sin permiso de nadie. Me da más pena a las familias que se ven en la calle que no este individuo. Vamos, es que me parece muy fuerte. La persona, por muy mal que esté, en un parque no se puede tener. La persona, por muy mal que esté, en un parque no se puede tener.